El ave canta Los peligros que señala Mi fe superior a la derrota Yo nací con el alma hecha de acero Y traigo el corazón bravo y entero No han de ver mi esperanza rota Soy como el ave que va por la vida Cantando alegre porque alas viene Soy como el ave que ambulando herida Majestuosa en el cielo se mantiene El ave canta aunque la rama cruja Como que sabe lo que son sus alas Es tan grande mi orgullo que me empuja A cruzarme aunque sea entre las balas El ave canta aunque la rama cruja Como que sabe lo que son sus alas Y en mi vida con sangre se dibuja La barata de las buenas con las malas Yo soy muy cuate pero no me dejo Ni tampoco me doblo ni me arrugo Y a todo el mundo le doy este consejo Hay que ser bueno pero no tarugo No hay que ser bueno pero no te lo dejo No hay que ser bueno pero no te lo dejo No hay que ser bueno pero no te lo dejo No hay que ser bueno pero no te lo dejo No hay que ser bueno pero no te lo dejo